Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! San Luis vs Santos. Horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 8. El Atlético de San Luis recibe la visita de los Guerreros del Santos Laguna de Torreón este sábado 18 de febrero en el Estadio Alfonso Lastras, donde se disputará el partido correspondiente a la jornada 8 del clausura 2023 de la Liga MX. La transmisión del cotejo arrancará a las 5 horas y estará a cargo de SPN. El San Luis quiere romper una seguidilla de dos derrotas en sus últimos partidos y mantenerse en zona de repechaje, donde actualmente se ubica en la décima posición con 8 puntos, igualado con Santos y Pumas de la UNAM. Por su parte, los Guerreros acumulan tres partidos sin victoria en sus últimos cotejos en este clausura 2020, empatando dos y perdiendo uno de ellos. Los Guerreros tienen un partido pendiente de la jornada 7, por lo que es de vital importancia sumar de a tres puntos este sábado y después aspirar a meterse a zona de clasificación directa. Alineaciones probables del San Luis vs Santos Atlético San Luis Barovero Castro Piñuelas Bilbao García Zanabria Dauradou Guemes Murillo Bonatini Villalpando Santos Laguna Acevedo Campos Rodríguez Torres López Cervantes Bruneta López González Preciado Correa Historial entre San Luis y Santos Laguna En total se han visto la cara en 24 ocasiones, con 13 victorias para los Guerreros, 7 empates y solo 4 triunfos para los Potosinos. Jugando en San Luis, los locales suman dos victorias, 6 empates y 4 derrotas contra los Albiverdes. Atlético de San Luis y Santos chocan en la jornada 8 del torneo clausura 2023 de la Liga MX y por segundo duelo consecutivo los albirrojos serán locales en el estadio Alfonso Lastras. El cotejo es este sábado 18 de febrero. Los dos equipos llegan a este cotejo igualados con 8 puntos. Los de la Laguna son novenos con 2 partidos ganados, 2 empatados y 2 derrotas. San Luis es décimo de la Liga MX con 2 victorias, mismo empates y 3 derrotas. Santos ha tenido un comienzo irregular en el clausura 2023, pero poco a poco los guerreros comienzan a tener mejores resultados, aunque la zona baja sigue siendo uno de los principales problemas del equipo lagunero. El juego entre Atlético de San Luis y Santos comienza a las 5 horas, tiempo del centro de México y podrá seguir las acciones por la señal de ESPN.